¿Podría haber algo malo en tener personajes buenos en tus series favoritas? Pues de hecho sí, y es que uno de los problemas que sufre Scream Queens es que hay demasiadas tramas que se quedaron en el aire y por consecuencia personajes que sentimos que pudieron dar muchísimo más de lo que nos presentaron sobre ellos, ya fuese porque nos gustaba el personaje o porque su historia daba para mucho más, y es por eso que en el video de hoy te presento un top 5 con lo que para mí son los personajes más desperdiciados que tiene Scream Queens en mi opinión, pero con mucho gusto te invito a que comentes cuáles para ti fueron los más desperdiciados. Bien, mi nombre es Edgar Roberts. ¿Y ese idiota quién es? Y sin más que decir, comencemos. ¿Sabías que si buscas la palabra desgracia te aparecerá una foto de Chanel número 5? Y es que sí, su desgracia la acompaña en absolutamente todo, pero especialmente en el amor, cuando por fin parecía que había encontrado a alguien con quien se entendía y que aparte detrás de esa enfermedad había alguien que realmente era muy guapo. Pero claro, es número 5, por lo que la cosa no tardaría en ir mal y Tyler se convertiría en la siguiente víctima del Green Mine. Si me preguntan a mí, opino que hubiese sido bueno verlo en una pequeña relación con número 5 después de la operación, y aunque lo mataran dos o tres capítulos después, sería un poco de tiempo para conocerlo un poco más, pero más que nada, tiempo para ver a número 5 siendo feliz. O quién sabe, ya que la suerte no es algo con lo que podamos relacionar a número 5, porque quizás Tyler resultaría ser un maldito creído y terminaríamos muy satisfechos de ver su muerte. Sea como sea, opino que es un personaje que daba para un poco más. Melanie es un personaje que si bien no es misteriosa, porque sí se nos explica lo que sucedió con ella, pero cuando por fin la vimos, se ve bastante apartada de todo lo que fue alguna vez, la presidenta de Kappa. Y es que la channel que conocemos tuvo que pasar por las degradaciones de una Melanie Dorcus que como sabemos estaba en el poder, o esto al menos hasta el incidente que le cambiaría toda la vida, hasta el punto de irse a Alaska. Lo extraño de todo esto es que Melanie jamás tomó acciones ni parecía guardar rencor con la única sospechosa, es decir, nuestra Chanel. En vez de eso, la vemos con una mentalidad más madura a comparación de la perra que parecía ser en el pasado. Y el simple hecho de saber que Melanie despreciaba tanto a Chanel y que aparte esta última luego haya intentado matarla en su propia casa, hacen que Melanie Dorcus sea ese personaje que se menciona en varias ocasiones, pero que al final queda como un personaje para sospechar que sería el Diablo Rojo y poco más. La historia de Fader y Munch involucra muchos sentimientos por parte de ambas, pero es gracias a esta situación que sabemos hasta dónde es capaz de llegar la decana cuando se meten con ella. Al principio para Munch, Fader era una joven como cualquier otra, pero eso no tardaría mucho en cambiar, ya que cuando menos se lo esperó, la noticia de que su esposo quería el divorcio para estar con esta joven lo cambiaría todo. Desde ese momento comenzó el acoso, pero esto solo sería el principio, pues al final como sabemos, la cosa terminó bastante mal para los tórtolos, él siendo asesinado y ella inculpada y encerrada, mientras que Munch más que satisfecha del resultado. No me digan que después de esa hazaña tan arriesgada y sádica de parte de Munch, esta no debería cuidarse la espalda, pues la mirada de Fader a través de la cámara nos daba a entender todas las cosas que quería hacerle a Munch, y te aseguro que ver juntas una película de Emma Roberts no era una de esas cosas, por lo que es algo decepcionante que nos haya podido avanzar con esta rivalidad un poco más. Estuve debatiendo varios días conmigo mismo sobre si debía incluir o no a Shad en esta lista, ya que es un caso extraño y debatible. Como tal, Shad sí tuvo una buena participación, incluso mejor que la de cualquier otro personaje en este video, pero su destino es muy desastroso, probablemente una de las peores decisiones de toda la serie, puesto que no solo era un personaje querido, sino que en cierto modo y para muchos de nosotros, importante. El triángulo amoroso entre él, Chanel y Denise fue algo que en futuras temporadas se pudo explotar más, ya que Chanel sentía debilidad por Shad, pero Shad no podía vivir sin Denise. Entonces el dilema es que la serie solo tiene dos temporadas, y Shad Radwell si estuvo en ambas, pero murió, y esto aún pudiendo dar mucho más, por lo que si la serie hubiese tenido más temporadas y Shad no salía en ninguna de estas, pues sí sería espantoso. Pero honestamente lo veo muy difícil, ya que así sea en forma de espiritual estilo de Chanel número 2, yo creo que lo hubiésemos tenido de vuelta de vez en cuando. Pero esto solo son suposiciones, lo que sí sabemos de sobra, es que al matar a un personaje que podía dar mucho más, como lo fue Shad, automáticamente cae la lista de los más desperdiciados, ya que no podemos asegurar que lo veríamos nuevamente. Más que un personaje desperdiciado, yo creo que muchos lo sintieron como una troleada. Chanel número 2 podrá ser una de las Chanel con menos participación, pero no le quita que sea una de las más queridas por los fanáticos. A pesar de que literalmente murió en el primer capítulo, esta no es la última vez que la vemos, de hecho puede presumir que tuvo un funeral. Pero es que a pesar de que continúa teniendo breves apariciones, el gran detalle de que la asesinaran tan pronto, generó algo de decepción para sus fanáticos más fieles que comenzaron a ver la serie con la ilusión de verla a ella. En lo personal los comprendo totalmente, pero también hay que decir que con las pocas apariciones que tiene, al menos hay que aplaudirles que pudieron hacer algo decente con este personaje. Y esto se va complementando con lo que dicen las demás Channels y sus padres sobre ella. Ya saben que siempre he pensado que el hecho de que mataran a un personaje con tanto peso en un principio, es algo que considero bueno para la trama, porque te da esa sensación de que nadie está a salvo. Pero también hay que aceptar que era una Chanel con mucho potencial, y hubiese sido entretenido ver cómo se desarrollaría este personaje a medida que la trama avanzara. Así también ver cómo era la relación con las demás Channels, y también el cómo ésta cambiaría, ya que lo poco que sabemos es lo que los demás personajes mencionan sobre ella. Y bueno, ángeles de Emma, creo que el mayor problema que encontré al hacer este video, es que como tal solo contamos con dos temporadas de la serie, entonces no sabemos si es que los personajes fueron desperdiciados o si tenían planes para ellos en futuras temporadas. Es por esto mismo que no incluía a Grace en la lista, porque pienso que sí o sí es un personaje que tendría que regresar, pero bueno, quizás le dediquemos algún video a esos personajes que deberían regresar para una posible tercera temporada. Por ahora, si consideras que existe algún otro personaje desperdiciado, no dudes en comentarlo. Yo soy Edgar Roberts, y espero que la diosa de Emma Roberts los bendiga a todos. Y aquí me despido. Gracias por ver el video.